déjenle whisky al video hola hola ven entra o sea me mi amor adiós ven siéntate o sea me adiós para todo ni latirá es que no vito de ayer no salió el olvido uno dos y tres ¡hueeeeeeeee! ¡hueeeee! 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 ¡hueeee! 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 ¡ahueeee! ¡hueeee! 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 está Rely comiendo esta mañana va a hacer pa 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 ¿Cómo Junier me están agachando? Junier, mira para acá. De verdad no tiene alcohol. De verdad no tiene alcohol. Junier. Para ni yo. Aquí está Yaceti comiendo. Tú sabes que no queda activa. Aquí va a ser el pichete. El machito.com Pero ahí está Junier. Junier, esa mamá. Recuerda que el único que tiene tu vida. El único que puede mandar tu vida es Dios. No te llevas la mano. El único que te salió lo que haces. Salud. Estoy muy feliz aquí. Se van a andar con mis vecinos. Gracias a Dios. Y con mi familia. No te llevas la mano. 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 No te llevas la mano.